¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a hablar acerca de la inseguridad existente en el país, muchos acontecimientos que se han venido dando. Sabemos que hay redadas, que hay operativos, que incluso varios de los allanamientos que han hecho en las cárceles, no allanamientos, requisas que han hecho en las cárceles. Y sin embargo, las cifras, salvo las muertes violentas, todas parecieran intocables, invulnerables. Ahí sigue igual, y en algunas en aumento, como por ejemplo en el caso de la extorsión. Hoy vamos a hablar acerca de esto con nuestros invitados esta noche, la doctora Issa Álvarez de Espada, ex viceministra de Gobernación, y también con el licenciado Maynor Alvarado, del Grupo de Apoyo Mutuo, el CAM, que se ha dedicado a llevar muchas de las cifras para contabilizar poco más o menos qué es lo que está pasando. Bienvenidos ambos, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. No cabe duda que desde que entró el actual ministro, movimientos sí ha habido, hay allanamientos, requisas, captura incluso de muchas bandas de extorsionistas. Pero cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, de algo como la extorsión, sigue allí presente y creciendo además. Incluso con otras modalidades diferentes. Hacen requisas en las cárceles, encuentran toda una serie de cosas y estoy seguro que si hacen al siguiente mes, dos meses, vuelven a encontrar prácticamente lo mismo. A ver, no podemos estar así. Lo de las muertes violentas, pues viene en una disminución desde el año 2010, 2009, poco más o menos, pero las otras estadísticas son terribles. ¿Qué se puede hacer realmente diferente? A mí me gustaría decirle a la población que tenemos que invertirle a la tecnología. El viceministerio de tecnología tiene que dar la pauta porque a través de diferentes técnicas, procesos, métodos, programas cibernéticos, se puede hacer mejor control inclusive de las extorsiones. Es decir, los bloqueadores de señales que en algún momento se intentaron pasar con la legislación no fueron necesariamente la mejor solución porque luego las compañías telefónicas ganaron una inconstitucionalidad y fueron relevadas de esta responsabilidad que debe ser del Estado. Entonces, el gobierno de Guatemala tiene que tomar la medida de hacer los bloqueos desde la instalación del centro carcelario e inclusive tiene que hacer las interceptaciones telefónicas. Dentro de las cárceles podría ser una característica, por ejemplo, la eliminación de los tomacorrientes, pero hemos visto que tienen pilas solares en las cárceles cuando están haciendo las requisas. De modo tal que yo creo que el ministro debe apostarle a la tecnología para lograr identificar no sólo los puntos desde los cuales se hacen las conexiones para las extorsiones, sino además los lugares y las voces de las personas que las hacen, los mensajes de texto. Creo que ahorita en pandemia hubo un repunte de algo que se llama el delito cibernético, donde cuando las personas compraban una pizza porque no se podía salir a comprar y los repartidores tenían permiso, resultaba que se habían colgado a una aplicación inexistente y les habían vaciado su tarjeta de crédito o su cuenta. Entonces, la nueva mira, digamos, de los ministerios de seguridad del mundo es precisamente la tecnología. En este tema, pareciera haber, porque está lo de los bloqueadores de señales que las compañías luego dicen, bueno, sí, funcionarían si no los apagan desde dentro de la prisión y es que ese es otro de los problemas. Los guardias del sistema penitenciario, no quiero yo pensar, llega un nuevo guardia ahí o se asimila al sistema o lo matan, porque prácticamente sí está planteado este asunto. ¿Qué han determinado que creen ustedes en el GAM? ¿Qué se puede hacer? Bueno, de primera buenas noches. Nosotros hemos dado seguimiento, como usted lo dijo al principio, a varias cifras. Los delitos contra la vida, por supuesto, que son los más preocupantes, es el derecho primigenio. Entonces, ahí en los últimos 15 años tenemos un promedio de 15 muertes violentas por día. Ese es un promedio, pero como usted lo mencionó, ha ido en un descenso. Sin embargo, también es necesario recordar que no son solo cifras, que son familias y son personas las que están muriendo. Entonces, cualquier muerte sigue siendo preocupante. Mantenemos siempre niveles de violencia, específicamente contra la vida, verdaderamente alarmantes. En cuanto al delito de extorsión, el año 2023, de los últimos 15 años, fue el reportado con mayor cifras. Esto tiene que ver también con las denuncias, tiene que ver quizás con alguna serie de acciones que se puedan desarrollar, pero el delito de extorsión es multiofensivo. Entonces, eso hace que no específicamente solo afecta a la persona que está siendo extorsionada, sino a su entorno familiar y además a la sociedad en su conjunto. El sistema penitenciario es importante recuperarlo. Con lo que usted mencionaba, si tenemos personas trabajando en el sistema penitenciario que no tienen, digamos, todas las ventajas de cualquier otro trabajo, que se sientan dignificados, creo que son elementos susceptibles a que puedan ser permeados por las bandas del crimen organizado, que para nadie es secreto que manejan cantidades de dinero. Entonces, resulta ser de que los centros de detención y los centros de cumplimiento de condena se han convertido, pues como lo hemos sabido durante mucho tiempo, en centros de preparación del crimen y además en centros de operaciones. Básicamente, funciona una especie de call center de grupos criminales ahí que está demostrado, pues que de ahí sale un alto porcentaje de las extorsiones. ¿Qué más se podría hacer? Hay que retomar el sistema penitenciario y pensar en que lo que sucede adentro de las cárceles se va a ver reflejado afuera de las cárceles. Por años, lo que como sociedad y como Estado hemos hecho es encerrar a cualquier persona que consideremos delincuente, pero no hemos logrado el fondo que es rehabilitar y controlar el fenómeno criminal. El gobierno ha sacado un par de comunicados en donde habla de que ha retomado las cárceles. Yo esa canción como que ya la oí, porque esto pasó con Pavón, efectivamente tomaron una cárcel de la misma manera que tomaron el infernito, la vaciaron y entonces la pintaron, quitaron todas las cosas que habían ahí y cuando volvieron a llegar los internos, pues volvió a hacer lo mismo. O sea, uno puede tomar el inmueble, pero tomar el sistema penitenciario es otra cosa. ¿Usted cree que realmente se han hecho avances serios para tomar control, pero control real de las prisiones, no del inmueble? Yo creo que necesitamos centrarle a fondo a la reforma del Comité de Orden y Disciplina, que es el que administra la cárcel desde dentro. El sistema penitenciario básicamente está resguardando la seguridad perimetral y tal vez las seguridades del alcaidí. Y probablemente a algunos de las personas que son visitas de los privados de libertad. Sin embargo, nosotros recordemos que en el año 97 aproximadamente en el gobierno del presidente Arzú, él decidió hacer una reforma y le entregó la administración de la cárcel a los comités de orden y disciplina. Desde este fenómeno, digamos, la prisión preventiva o el cumplimiento de la condena se delega a los propios privados de libertad quienes se organizan. Y esto genera, digamos, el abuso hacia los privados de libertad y el tipo de exacciones que pueden sufrir. La venta de un colchón, la venta de una cama, el pagar porque no lo violen, el pagar porque le dejen entrar comida, el pagar porque le permitan que lo visite su familia. Es decir, se vuelve una serie de extorsiones internas dentro del sistema y a la persona que está viviendo una privación de libertad. Ahora, si eso es lo malo, ¿qué pasó? Que no regresó a la forma... A ver, antes de eso tampoco era un... no era miel sobre hojuelas, pues, pero si ese fue el error, vinieron después gobiernos que no eran de la misma corriente. ¿Por qué no se hizo algo? Bueno, yo quiero contarles que todo el sistema de justicia no le apuesta a invertir un centavo a las cárceles. Y la razón es que toda la gente dice, ese dinero de los mil millones que puede costar una cárcel de máxima seguridad, invirtámosla en escuelas, invirtámosla en vacunas, invirtámosla en jupitres, invirtámosla en otras cosas, que no sea invertir en la parte de la sociedad que nosotros mismos generamos que fuera expulsada o aislada. Sin embargo, yo quisiera mencionar que el sistema penitenciario tiene desde el año 2006 una de las leyes más ventajosas dentro del sistema mundial porque es un sistema progresivo de libertad que tiene ciertos mecanismos directos e indirectos para ir beneficiando la rehabilitación, pero dentro de los cuales el Estado no ha tomado con seriedad porque no ha hecho las inversiones presupuestarias que hay, dice. Por ejemplo, un privado de libertad llega al centro preventivo o centro de cumplimiento, inmediatamente debe ser atendido por este grupo multidisciplinario, se le abre su ficha, donde está la ficha clínica, quien llama en horas de emergencia, un historial completo de la persona, incluyendo por qué delitos está privado de libertad, cuál es la fecha aproximada de su libertad y específicamente a la hora de una emergencia a quién debemos llamar. La persona privada de libertad, en teoría, es la que goza de todas las garantías del sistema, salud, seguridad, educación, derecho de una rehabilitación, resocialización interna. El sistema debe correr con este costo, 400% es el hacinamiento actual. Guatemala tiene un sistema muy avanzado, digamos, en el sentido de que su ley es muy buena, pero la realidad logística es mala. Aparte de eso, si en este momento el Ministerio Público y la Policía se pusieran de acuerdo, hicieran efectivas todas las capturas que hay, el hacinamiento podría llegar al 800%. No hay capacidad instalada. Ni para que los tribunales atiendan ese nivel de personas privadas de libertad sujetas a una primera declaración, ni tampoco el sistema penitenciario se expandió para dar cobertura a las necesidades del sistema de justicia. Ahora, yo sé que Bukele es un muy mal ejemplo en muchísimas cosas, por supuesto, pero hay una cosa que me llama la atención. Nosotros tenemos préstamos autorizados para construir presiones, algo así como desde hace más de cinco años. Están autorizados, no se ejecutaron nada. Bukele vino y construye una prisión, no para 3 mil, que es la que están planeando ahora, no para 3 mil, para más de 40 mil y lo hace en seis meses. ¿Cómo es posible eso? Bueno, hay que recordar antecedentes que han hecho mucho daño. Por ejemplo, la famosa cárcel de máxima seguridad que se intentó construir y que al final resultó en juicios por corrupción y que se caían las puertas con un pequeño empujón. Entonces, la población no solo no quiere invertir porque obviamente se ve a ese delincuente como el antisocial que queremos retirar. Un estudio, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Perdón que me detenga ahí porque los dos lo mencionaron. ¿Realmente el guatemalteco no quiere invertir en eso? ¿O son los políticos los que no desean invertir en eso? Es impopular invertir. Es una mala apuesta política. Pero yo no creo que ahora sea impopular. Y más con el ejemplo del Salvador. O sea, no creo que eso sea impopular ahora. Pero hay una inacción. Es que aquí, hasta para poner unas gradas en el aeropuerto son dos años y pico. Es que no puede ser así. Y para construir una prisión es peor. Y bueno, y aparte que son los mismos contratistas, ¿verdad? Que solo hay un reciclaje. Hay un reciclaje, como que es una renovación de nombres, de empresas, pero al final en el fondo resultan siendo aquellos mismos que han saqueado el Estado. Entonces, por eso existe ese recelo de hacer alguna inversión, porque es una inversión, no es un gasto. Necesitamos más o menos todas las prisiones de aquí a Panamá para poder tener esa población reclusa. No es que se busque que estén en un lugar cinco estrellas, sino que se percibe que tengan lugares en donde pueda generarse esa rehabilitación y sobre todo el control que se ha mencionado. Una vez los mismos reclusos tengan el control interno, no se va a poder detener. Pero no hay voluntad política, pienso yo, ni quien quiera correrse riesgos. Recordemos que el presidente Yamatei fue director del sistema penitenciario y ni siquiera por eso en su momento hizo una inversión. Entonces, estamos recibiendo lo que por año se ha cultivado, ¿verdad? Se ha cultivado ese abandono. Y además recordar que el sistema de seguridad sí tiene que ver también con otras instituciones, ¿verdad? Ministerio Público, el sistema judicial, que vean cómo estuvimos durante diez años y ahora estamos por elegir cortes. Y tiene que ver con el control de los delitos penales en las calles. Y eso todos en Guatemala deberíamos de entender la importancia que tiene el sistema judicial, un ministerio público efectivo, donde de cien denuncias que se presentan, más de noventa jamás se resuelven. Entonces, eso también impacta directamente en el quehacer diario de los guatemaltecos. La inversión en prevención del delito, menos del uno por ciento. Realmente, fíjese que yo escucho esto y escucho lo que se decía del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación hace años. Hoy invertimos una enorme cantidad en educación, o sea, estamos en el orden de los 22 mil millones de quetzales y quién sabe cuánto será el próximo presupuesto, pero al ritmo que vamos, pues estamos pudiendo hablar fácilmente de 24 mil. Ahora, el servicio de cuando ese ministerio tenía 3 mil millones a cuando tiene 22 mil, pues simplemente no ha progresado nada. El presupuesto crece, pero crece en salarios, crece en mantenimiento, crece en eso. O sea, algo está pasando que no nos impide. Entonces, yo entiendo lo de los recursos, pero ¿será solo recursos? Bueno, retomando el tema de Bukele, yo recuerdo que Bukele entró al gobierno y lo primero que hizo fue reformar Constitución, disolver a la Corte, hizo una reforma integral. ¿Qué dio golpe de Estado? Para ponerlo así, dio golpe de Estado. Entonces, él tomó básicamente los tres poderes bajo su mando y eso le permitió hacer todas las reformas que él necesitaba y disponer de los fondos que él requería para poder hacer este cambio, que la población está muy contenta porque la misma gente le dice a uno que hace unos años tenían miedo de salir a la calle, que si no pagan su extorsión, como lo que pasa en Guatemala, pues eran objeto de algún tipo de accidente. Sin embargo, el presidente generó este sentimiento de seguridad a tal punto que, si ustedes se recuerdan, hizo el misuniverso en El Salvador, lo que significa que le vendió al mundo la idea que después de ser uno de los países más violentos pasó a ser uno de los más seguros y más lindos para ir a visitar. Y esto hace, digamos, que se genere atracción de inversión. En Guatemala, digamos, estamos muy lejos de hacer eso porque si nosotros vemos en este momento hay un distanciamiento entre los poderes de Estado. No se puede gobernar estando de contraparte, no de asociado con un organismo de Estado. Y entonces creo que esto dificulta la practicidad, digamos, de lo que va a pasar. Ahora, tiene que haber una cosa, una forma en que el sistema funcione, disculpen, porque si no, entonces la solución es dar golpe de Estado. Y eso no puede ser. O sea, tiene que funcionar el Estado y tenemos que entrar los unos y los otros en conciencia que esto no puede seguir así. Y el problema es que no tomamos esa conciencia porque la que muere es la señorita Sulecio y a dos semanas del asesinato a nadie le importa ya. Fue, como muchos otros, llamarada de tuces. Pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Yo creo que tristemente hemos encontrado en Guatemala una especie de acomodamiento con lo que sucede. A ver, usted menciona un caso, yo le podría mencionar otro, de un influencer que generó una semana máximo de discusión y ahora ya quedó de nuevo en el olvido, siendo un crimen atroz. Y son miles de casos. Y además, si vamos a los delitos contra la vida, cada vez hay delitos con mayor saña, con mayor perversidad, desmembramientos, masacres. Entonces creo que como sociedad, tristemente nos estamos acostumbrando a este modo de violencia, cuando lo debemos de rechazar. Número uno. Número dos, yo creo que hay que, así como usted dice que Bugele dio un golpe de Estado y hay que decir las cosas como son, pues en Guatemala muchos políticos están pensando en qué se van a robar y no están pensando en cómo solucionar temas tan importantes como la seguridad ciudadana. Eso está muy claro. Entonces hay que empezar a evidenciar también esos congresistas que no están preocupados por el tema de la seguridad, que no quieren aprobar cierta inversión, pero coincido, no es el tema solo de los recursos, sino la voluntad política que se tenga, el querer hacer las cosas. Y sí, si no encontramos ese gran pacto también, que yo creo que hay personas que no están dispuestas a ceder un ápice por sus intereses personales, tal es el caso de la Fiscal General del Ministerio Público. No veo que tenga la menor intención de mejorar ese alto porcentaje de falta de investigación, más la veo en otros temas políticos. Un sistema judicial que yo espero que haga una renovación verdaderamente, porque tiene que ver con temas de seguridad. Y además es necesario también desde el Ejecutivo ver funcionarios que se tomen el riesgo, ¿no? Claro. Y que inician a hacer las cosas. Ni uno ni otros están dispuestos a solucionar nada, porque ya veo que un funcionario que era del sistema anticorrupción de Yamatey, hoy vuelve a liderar el sistema anticorrupción de este gobierno, después de todas las críticas pasadas. No, eso no tiene sentido. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados. Hechos es compromiso, inmediatez y credibilidad. Hechos es estar siempre donde está la noticia para informarle de manera eficaz y al momento. Hechos sobre ruedas, donde está la noticia, llegamos primero. Nuestro equipo de Fuerza Informativa Azteca tiene el compromiso de informarle de manera inmediata sobre los hechos del día a día. Estamos en constante monitoreo en las calles de Guatemala para que usted viva la noticia primero. Hechos sobre ruedas, donde está la noticia, llegamos primero. Una de las personalidades más conocidas en México y todo el continente. Con premios nacionales e internacionales en el mundo del entretenimiento. Jaime Cavill, conductor de La Academia. La Academia, gran estreno 21 de julio. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Hechos sobre ruedas. Motocross. Gran estreno 28 de julio. Kilómetro cero. Solamente por TV Azteca Guate, el mejor canal. Emocionate con el futuro del entretenimiento y de toda la programación de TV Azteca Guate con TV Azteca Guate Play. En TV Azteca Guate Play no solo tendrás acceso a todas las noticias relevantes, sino que también podrás disfrutar de tus programas favoritos en cualquier momento y lugar. Estamos aquí para enriquecer tu vida digital. Ingresa a play.tvaztecaguate.com y únete a la revolución del entretenimiento en línea. Acceso totalmente gratis. Solo necesitas suscribirte. Te acompañamos a todas partes. Bienvenido al futuro del entretenimiento con TV Azteca Guate Play, el mejor canal de Guatemala. Estamos donde tú estás. Este miércoles no te puedes perder Café AM porque estaremos hablando en tips para mamá, posturas para amamantar a un bebé. Y en Siendo Fit, junto a nuestra experta Bárbara Bores, revisaremos una rutina para que usted luzca espectacular. Además, en ellas y ellos, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo en revisarle el celular a su pareja? Uy, eso va a estar bueno como la receta que nos va a preparar el Chef Negroni. Unas tortillas con picadillo de res. Eso y mucho más en su programa favorito, que se llama... ¡Café AM. Ah, caray. ¿Bueno? Buenas tardes. Le hablamos de Banco Azteca. Detectamos una compra sospechosa en su cuenta y, por seguridad, tiene que cambiar la contraseña de su aplicación. ¿Cómo? No se preocupe. Le vamos a mandar un mensaje con una contraseña nueva. Sí, claro. Es temporal, así que tiene que hacerlo ahora mismo conmigo. Sí, sí, yo lo hago, sí. Ponte atento. Un asesor de Banco Azteca nunca te mandará contraseñas, ni te llamará para pedirte datos confidenciales, que des de alta una cuenta o hagas un envío de dinero. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda, ¿estás seguro de que es alguien de Banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Bueno, protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Bueno, y continuamos platicando con nuestros expertos invitados acerca de este tema, el que parece no tener fin en nuestro país, desgraciadamente, y es toda la inseguridad que viven los guatemaltecos. Así es que continuamos en esta plática para ver si existe una forma. Yo no puedo negar que el ministro actual se ha movido. Ha hecho allanamientos. No es que no los hayan hecho en otras ocasiones, porque sí en gobiernos anteriores también los hicieron. Bueno, pues, pero, a ver, ha hecho allanamientos y este tipo de cosas. Pero no sé si creo que llevaban más de 800 capturados en el tema de extorsiones en lo que va del año para acá. Y si hay 800 capturados y, sin embargo, el delito no reduce en nada y las denuncias muestran que sigue creciendo, pues, como que por ahí no es el camino, ¿no? Bueno, en la práctica, digamos, como aquí es un sistema totalmente garantista y tal vez la población tiene derecho de saber que como tenemos un rescoldo histórico donde sufrimos, digamos, que no se le respetaban las garantías individuales a los ciudadanos, nuestro allanamiento es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y cuando una persona entra sindicada dentro del proceso penal se le considera inocente. De este principio, digamos, parte que todos los jueces van a estudiar qué fue lo que la persona hizo, es decir, el principio de la condena a través del acto, no del actor. Puede ser una persona que tenga 20 ingresos y la gente se queja y dice ¿pero por qué lo dejan salir si tiene 20 ingresos? Porque el juez juzga la parte que se refiere a cuál es el acto que se le acusa en este momento y que tal vez se le podría aprobar. Aparte, la ley debería endurecerse o revisarse. Si es posible que el juez otorgue o no una medida de escarcelación, yo he visto que las personas entran sindicadas de extorsión y salen inclusive con portación ilegal de arma de fuego porque podría haber una permisibilidad a que esto pase. Entonces, también tendríamos que revisar desde el sistema del sector justicia penal si no debemos estudiar nuevamente estos fenómenos criminales que atacan a la población y dar soluciones más drásticas. Una persona que comparte la información sobre que está siendo víctima de extorsión llama al teléfono, colabora con la investigación se siente eso juzgada, amenazada cuando ve que la persona es detenida pero al día siguiente la vuelve a ver en la cuadra y pidiendo el doble porque ahora tiene que pagar un abogado y una fianza. Entonces, vemos que el sistema tiene que ordenarse para volver a clasificar cuáles son los delitos de mayor impacto social y darle una alternativa conjunta desde el sistema de justicia. Y usted mencionó un buen caso, el solo encontrar a alguien con un arma de manera ilegal son mínimo 10 años de cárcel según la ley. Pero ahora hay la ley de aceptación de cargos que tira la pena a la mitad y usted puede obtener un beneficio. Igualmente, por ejemplo, cuando el tipo penal no está sujeto a una prohibición expresa de alguna medida de excarcelación, los jueces normalmente pueden darle cualquier beneficio. Ay, Dios mío, soy abogado, pero bien dicen que entre abogados te veas. Cuando vemos esto y nos queda ya muy, muy poco el programa y es nada más para conclusión, breve conclusión de un mayor. Y luego pasamos con usted. Hay que apostarle a desarrollar diversas acciones. Las necesidades son infinitas, los recursos limitados, pero hay que hacer todo lo que se pueda con lo que se tiene. De esas 800 personas capturadas, ¿cuántas fueron las que fueron a recibir el paquete? ¿Cuántos fueron las que fueron y solo hicieron la llamada? ¿Cuántos prestaron su cuenta? Trabajo o inteligencia, necesitamos investigar y realmente que esas 800 capturas no sean las personas que llegaron a traer el dinero, sino desarticular los autores intelectuales y las grandes mafias. Ahí debe dirigirse la investigación y los recursos que se tienen también. Si no desarticulamos los cerebros, si no desarticulamos las grandes bandas, nos vamos a quedar solo con el recojo de paquetes y la población seguirá siendo extorsionada. Hay que hacer todas las acciones que se puedan y que se tengan a la mano. Pues yo sugiero siempre la sistematización y la tecnología. Yo creo que los nombres que se repiten deben estar en una base de datos, los teléfonos de los cuales las personas también son extorsionadas, los lugares donde se identifican a estas bandas, los bancos que mayormente utilizan, los métodos que utilizan. Y lógicamente este tipo de tecnología permite facilitar la identificación de las personas responsables. El ciudadano debe confiar en el sistema. Yo creo que sí deben continuar los teléfonos que permitan hacer denuncias anónimas, pero creo que el ciudadano sufre, digamos, algún problema serio en credibilidad cuando ve que hace la denuncia y no hay ningún resultado positivo. Es decir, que la persona que la extorsiona guarde prisión mientras se resuelve la investigación. Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. A ustedes también, gracias por su compañía, por su atención. Quedan ustedes una excelente noche.